Ba-ba-ba-ba-ba-ba-brain Ba-ba-ba-ba-ba-brain Están entre nosotros, no las descubierto Han instalado el burger, soy el tercero Estoy de su parte, no me vas a escapar Tama que haría traición, no mires al cielo Tú estarás con tu vídeo en los viejos Tiempo romperé con pena, no mires atrás Un pez galáctico, un pez que está observando Guau, guau Despreparado, un pez al otro español Guau, guau Ba-ba-ba- internal Ba-ba-ba-ba-ba-brain Ba-ba-ba-ba- Aly Y su banda joya, siendo acciona hasta el de la botón Mi hija, mi vestido, el cuero manual de astronauta Para te dir, mi poder Mi lazo, mi hija, todos tus movimientos Y mi raiman, mi la dentro de tu cerebro ¿Dónde está, tu novia? La has llamado, joder Pa 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 Y con la imbécil todo lo factible Espacio Espacial, deje de bailar Puedes ser tu vecina también uno de ellos Vajeros y mutantes son en este cuerpo ¿Dónde está tu novia? Te has llamado, yeah Esto es Navarro No hay pero espacio Wow Wow Tupes galácticos Cosmicos y fallos Wow 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 ¡Suscríbete al canal!